Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos a una edición más de qué? Del show de Charly, cómo andamos? Pero cómo andás amiga, qué linda que estás. Gracias. Creo que esta vez que digo, siempre estás linda. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, pelada, acá andamos con un poquito de frío. Un poquito de frío, impresionante. Más fresquito. Yo estoy contento, estoy contento, llegó el frío viejo, que nos quejábamos, que nos cagábamos de calor, llegó el frío. Me quedo mil veces con el calor. No, yo me quedo con el frío. El calor, ¿sabés para qué sirve, nena? ¿Para qué? Para tomarse una birra, tener la pileta enfrente, el mar enfrente, ¿no? Qué linda. Si no, no sirve. Che, qué onda, fue la semana del amor, el mes del amor. Es verdad. ¿Te regalaron algo? ¿Te regalaron algo? Algo me regalaron. No olvidé a través de tu cumpleaños, pero bueno, no te podía decir feliz día porque se armaba flor de despelote, flor de quilombo. Se armaba flor de quilombo con tu novio, no sé si es tu novio. No, no, mi primo, mi primo. Tu primo, ¿sabés qué? ¿Sabés cuántas veces me dice mi primo o cuántas veces escucho mi prima y resulta que no es primo, ni prima ni nada? No, este es primo en serio, este es primo. Che, ¿qué estuvimos haciendo el viernes? Contame. Qué desastre que hubo el día viernes. Impresionante, el tremendo show de pie. De chapa C, Julito, increíble, la rompió todo. Tuvimos el hiper privilegio de estar ahí con Televisión 33. Sí, sí, con el todo de chapa. Josi dijo que iba a ir, no sé, se quedó laburando, pero para mí que se fue de gira y se quedó de gira. Pero bueno, te la perdiste, Josi. Lo bueno que en el transcurso del programa vamos a estar viendo partes del tremendo show. Sí, sí, estuvo buenísimo, la verdad. Sí, estuvo buenísimo, te vi bailando, no sabía que reggaetoneabas tan bien, que perreabas tan bien. Los pasos prohibidos. Sí, los pasos prohibidos, pero resulta que no ganaste el champán. Páeme vos eso, por favor. Sigo mal, todas las semanas estuve pensando en ese champán que no gané. No, impresionante, impresionante. Estamos muy contentos, de verdad. Como lo prometido es deuda, acá está Julito de Chapa C, que fue una odisea llegar al estudio, como a muchos les pasa, ¿no? La primera vez, ¿no te pasó? La primera, la segunda, hoy. Te perdiste la primera, la segunda, la tercera, no, pero acá está, gracias a Dios. De verdad, es un programa honor hoy. Sí, sí. Decidimos no tener más invitados y hacer un especial porque amerita y porque se no merece. Obvio que sí. ¿Está bien? Excelente. Decí tus redes sociales para aquellos que están del otro lado, por favor. Michu con doble U Sartori, mi Instagram, el tuyo. Javier Burns en Instagram o Javier Alejandro Burns en Facebook. Y bueno, le mando saludos grandes a la gente de Telemix, de Canal 50 también. Vení, a mí me gusta esto. Vení, vení, acá está uno de los directores de, no, es Quilombo, del programa. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contento porque hoy tenemos un artista internacional en el programa. Y segundo, que el domingo de una, dos de la tarde, sale también en Glego, en Canal 50, Telemix. Directo con la radio. ¿Y qué onda? ¿Te regalaron flores para el Día de los Enamorados? Sí, la verdad que lo fumó todo a Esperanto. No tienes el chivo, no tienes el chivo. ¿Qué va a hacer, Esperanto? A vos te rebotan, a mí también por la edad. Es para pibes eso, che. Y bueno, quedate, esto es el show de Charly. Tenemos un programón, de verdad, de verdad. Tenemos el lujo de tener, como dijo acá el señor Juan Carlos Bertolucci. Tenemos el lujo de tenerlo a él, a Julito de Chapacé. Esto es el show de Charly. Hola, sí, mi gente. Yo soy Julito de Chapacé. Están viendo el show de Charly. No te lo pierdas. You know. Y seguimos acá, ¿en dónde? En el show de Charly. Y como lo prometido es deuda, tenemos acá al señor Julito de Chapacé. ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué increíble! La verdad que más decirte, estamos más que chochos por tenerte acá. Estamos muy contentos. El placer es todo mío. Y gracias por tomarte el esfuerzo de venir tan lejos. De llegar hasta acá. Y de llegar hasta acá, es como que tenías una brújula. Aparte te vi que estabas perdido, pero bueno. Te invitaba, acá estábamos, acá estábamos. Llegó, llegó. Cuando llegaste. Y gracias, te damos nosotros. Y toda la audiencia del otro lado. Sí, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Muchas gracias a todos los fanáticos. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Como te dije yo en Sinaloa la otra vez, yo soy uno de tus fanáticos. No es que crecí con tu música porque soy viejito, tengo 45 años. Pero sí, parte de la juventud y la adolescencia, la viví con tu música. Y como te decía la otra vez, que sos un pionero de la música del reggaeton. Sí, sí, sí. Desde el 2005. Desde el 2005. Desde el 2005. Que nació... ¿Siempre te gustó este estilo de música? Sí, o sea, siempre se escuchó la música romántica. José José, Álvaro Torres, Ramón Graviel, esas cosas. Y se nota, se nota porque hubo una fusión con esas letras tan ricas de melodía y de amor. Ya que estamos en el mes del amor, en la Semana del Amor. Sí. Posta que me hacía acordar también de tus temas. Que, lamentablemente, que es una realidad que quizá a algunos no les guste. Pero como que se está perdiendo, ¿no? La riqueza literaria de los poemas. Dentro del reggaeton. Pero todo vuelve. Todo vuelve. Porque realmente cuando nosotros iniciamos en esta carrera de la música romántica, en ese tiempo también había guerras de estilos, ¿no? Y todo el mundo estaba más para el hip hop o the ground. Era otro sistema de música. Como ahora aquí que estaba funcionando el RKT. No critico a nadie. Cada cual tiene su estilo de hacer la música. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por cantarle a la mujer, a la vida, al amor. Es muy diferente la letra de RKT con lo que era de ese momento. Sí, a veces es como que no hay que decir que todo es así. Pero la mayoría de las letras es como que le falta esa poesía, ese cantarle a la vida, ese cantarle al amor. No, y a lo mejor lo hacen, pero en su estilo. Más en su estilo, es verdad. Porque realmente es una cuestión también de estilos, ¿no? Y bueno, como todo vuelve, yo creo que ahora en Argentina tenemos el privilegio de tenerte de verdad. Hace cinco años, ¿no? Que estás más o menos acá. No, llegué recién. Cinco meses, perdón. ¿Qué cinco años? Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Me estoy contento y ya digo cualquier cosa. Hace más o menos cinco meses. Sí, cinco meses. Y bueno, te agradecemos porque eso que todo vuelve lo trajiste acá a nuestro país. Y yo espero que se contagie. Sí. Que se contagie. Esperemos que sí. Porque las cosas malas son fáciles de contagiar. Sí. Y las buenas son difíciles. Las buenas son difíciles. Pero bueno, todo llega. Cuando se hace con amor, llega. Bueno, así que acá estamos. Obviamente que tenés unos temas que nos marcaron. Y sé que en esta tierra te van a salir nuevos temas también. Sí, sí. De hecho, estamos en la producción de un nuevo álbum que sale ya. Pensemos que a mediados de este año ya salga afuera a la luz el álbum nuevo de Chapacé grabado aquí en Argentina. ¿Cuántos temas tenés ya nuevos? O sea, para hacer el disco tenemos 13 canciones para hacer en el disco. Ah, mierda, colega. Bastante. Composiciones hay 90, pero bueno, de esas 90 escogimos 13 para hacer este disco. O sea, vos nos estás diciendo que tenemos 90 temas que todavía no escuchamos. Sí, dos 90 que todavía no se han escuchado. Oh, entonces la que nos espera. De buena manera la que nos espera. Claro, de hecho estamos haciendo base aquí en Argentina fundamentalmente para de aquí entonces ramificarnos a otros lados. En el momento que tenés que componer, ¿vos pensás en algo que viviste o volás o dejas volar tu imaginación? Eso depende. Depende mucho de también, hay veces que compongo a cosas que vivo y hay veces que compongo a cosas que le suceden a la gente. Perfecto. Como historias que me comentan y ya yo las planifico, las elaboro y las escribo en un papel. ¿Y qué haces siempre? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza primero? ¿La melodía o la letra? No, yo realmente compongo con la melodía. O sea, yo compongo y ya sale con el ritmo de la canción y la melodía que va. Qué lindo. ¿Sabes tocar instrumentos también? Sí, tocó guitarra. Bien ahí. Gracias, mi esposo me regaló una guitarra que gracias a eso he hecho buenas composiciones también aquí. Aparte de esas 90 he hecho algunas más también que también van para el mundo más. Bien ahí. Venís acompañado, ¿no? ¿Ahora? Sí, sí, vengo acompañado como siempre. Un saludo grande. ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí, sí. Bueno, un placer. También tenemos a Ketchu, ¿no? Sí, Ketchu. Es un personaje que lo conozco hace un montón y un amigo tuyo, ¿no? Sí, amigo mío lo personal. También está metiendo en el pecho a todo esto que se viene. Igual estoy un poco celoso porque yo a él lo conozco hace mucho tiempo, pero hace poco me enteré que soy amigo tuyo. Sí, sí, sí. Yo era fanático tuyo, no vale eso, Ketchu. ¿Qué onda, viejo? Sin darse cuenta las conexiones. Tremendo, tremendo. Y bueno, quiero decirte que las puertas de Televisión 33 están abiertas. Si Dios quiere, también, junto con Juan Carlos Bertolucci, José Fernández, el día de mañana, no tan lejano, podemos hacer algunos shows y trabajar juntos. Claro que sí. La verdad que es un privilegio tenerte. Ah, es privilegio. Bueno, bueno, contanos bien, bien. Vos dijiste en el 2005, ¿nace todo esto? En el 2005, de hecho, de antes. Yo vengo cantando desde el 2000 con Rafael Halford, el fundador de Chapacé, o sea, de la idea fundamental. Sí, que fue en el 2000 y arrancamos con Chapacé en el 2005. ¿2005, Chapacé? Porque en el 2000 éramos doble juego. Después fuimos blanco y negro y después luego Chapacé. ¿Se puede saber por qué Chapacé? Bueno, Chapacé realmente fue una idea que surgió de momento porque fue un carro que nos pasó de momento, no teníamos nombre que ponerle al grupo. Dios. Y por la chapa del carro pudimos sacar la deducción de que ese era el nombre fundamental que teníamos que ponerle y la CDQ para identificarnos del lugar que hagamos. Qué bueno. Vienen pasar un auto y ya tienen el nombre. Justo el otro día, saliendo de ese viernes, estuve pensando en por qué Chapacé busqué en internet porque me quedé con la duda y jamás me iba a esperar que sea por eso. Jamás. Acá te sacó la duda. Increíble. ¿Por qué se lo preguntaste en la entrevista? No, es que me surgió después, cuando leía todo el flyer que habíamos subido para el show de Chapacé. ¿Por qué? Qué bueno. De verdad. De hecho, es un nombre que han permitido tanto que han surgido varios Chapacés también en Argentina y en el resto del mundo. Porque nosotros en el tiempo que hicimos Chapacés no había tanta difusión como ahora. O sea, la gente conocía la música pero no conocían la imagen. Y surgieron varios gulitos, surgieron varios ragas, surgieron varios DJ-san, surgieron varios Chapacés que, bueno, realmente estamos tratando de revertir esa historia porque, de hecho, fundamentalmente toda esta difusión ha sido para eso, para que la gente vea la cara original de Chapacés que nunca la habían visto. Bueno, gracias porque te adelantaste a lo que te iba a preguntar, a lo que te iba a decir que, por favor, este... O rompí el guión, rompí el guión. No, está perfecto. Me gusta que se rompa todo, que no haya guiones, que fluya. No, porque hay gente que quizá tiene otra imagen, otras fotos, pero bueno, quiero que sepan que él es el verdadero Chapacés que estuvo desde los inicios y pionero, ¿no? Claro, claro, desde los inicios. De hecho, esta fue una idea que surgió desde los 13 años, o sea, desde los 13 años estoy componiendo y a los 16 fue que reventamos con esta agrupación, con Chapacés, que éramos otra gente, de las que son ahora. Y nada, y ahora estoy defendiéndolo bien. Está perfecto. Por un lapso de años de tiempo dejaste de cantar, pero bueno, ahora retomaste con todo. Sí, por 14 años dejé de cantar. 14 años, claro. De hecho, mucha decepción entre la música y problemas personales que me impedían de dar mi cara como tal. Bueno, con la música sana, la música es bella y bueno, nunca es tarde para retomar. No, no, claro que no, y más cuando se escribe, cuando se escribe nunca es tarde. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que del otro lado estás ahí escuchando y mirando al artista que tenemos hoy, que es un privilegio. Y sé que no me querés escuchar a mí, obviamente, pero sé que querés escuchar a él cantando. Así que en el próximo bloque quedate acá en el show de Charlie, en Televisión 33, porque nos va a conmover con su música. Él es Julito de Chapacé. Mami, recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer, el que te llenó de placer. Amor, sabes que pasé mucho de dolor, desde que te fuiste he perdido el control. Pero solo quiero decir que sos tú la dueña de mí. Quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás. Recordarás la noche que tú me besabas y que tu mano mi cuerpo acariciaba. Nena, es un momento que juntos y yo pasamos, que me abrazabas y me decías te amo. Cuando tú y yo hacíamos el amor, una noche sincera y llena de pasión. Tu cuerpo junto al mío dándonos calor, son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón. Llorarás. Cuando no haya nadie que tenga una canción, cuando en tus brazos tú no sepas la pasión. Como lo que yo te vine. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, desde que te fuiste he perdido el control. Pero solo quiero decir que sos tú la dueña de mí. Quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, desde que te fuiste he perdido el control. Pero solo quiero decir que sos tú la dueña de mí. Quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás. Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer. Te enseñé a acariciarme y a pensarme cómo me gustaba, baby. Pero no vuelvo por ti, porque me hiciste sufrir. Ahora serás tú la que llorarás. No me arrepiento de contigo haber estado. No me maldigo por el tiempo malgastado. Otras mujeres querían estar a mi lado. Y mira ahora como tú me has pagado. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error. Ya no quiero tu amor, cometí un grave error. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, desde que te fuiste he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Que no te puedo olvidar, no sé Hoy necesito que estés junto a mí Eres tú el mejor de mi ser Que no te puedo llevar Que no te puedo separar de mí Solo quiero que estés conmame Que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo haré Para sentir tu caricia otra vez Solo tú y nadie más que tú Sabes conocer todos mis sentimientos Solo tú y nadie más que tú Pero esto más ya tras el tiempo Que en la cama tú haces sentir Tienes todo lo que tiene una mujer Eres tú la que me hace vivir Reza, mami, que no es el momento Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Hoy necesito que estés junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo llevar Damos la oportunidad Tienes la princesa La que quiero irte a mí también Vamos a mirarnos a los ojos Besarnos en la boda Rezándonos pierdo Y es que no puedo olvidarme de ti Y es que no puedo apartarme de ti Y es que no puedo olvidarme de ti Y es que no puedo apartarme de ti Ya pasé Ya pasé Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Y necesito que estés junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Hoy necesito que estés junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar Fuerte los aplausos, qué lujo, impresionante Acá en Televisión 33 Julito de Chapa C Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado Pero qué placer, pero es un honor Estamos todos ahí reggaetoneando Sí, sí, muy bien Querriendo Recordando 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 Y si hubieras bailado así hubieras ganado El otro día, en la otra noche Así como bailaba detrás de cámara Yo quiero decirle algo Los que están del otro lado Vos seguro que estabas en lo tuyo, obviamente Claro En un momento desapareció la chica Sí Yo no sé qué pasó, pero bueno Bueno Yo no sé qué pasó Contanos un poquito, Julito, qué pasó en ese show tan lindo en Sinaloa, en Floresta Bueno, realmente fue un show sensacional porque bueno, fue el debut de Julito Chapa C y su banda Porque realmente tenemos otro formato ahora Tenemos un formato con una banda atrás que no pudieron asistir hoy por Por tema de distancia y de brújula Más o menos por eso No, porque cada uno tiene su trabajo también No, porque cada uno tiene su laburo, tiene su trabajo y entonces Los horarios Los horarios chocan un poquito Pero en la próxima lo vamos a tener todos aquí Pero va a ser un privilegio Podemos hacer acá o en la sala de ensayo de José Fernández Ahí grabamos todo, hacemos un show No, pero verdad Vos que no pudiste ir, que te lauperrista el show Quiero decirte que fue espectacular Aparte ahora José Fernández Cuando dejemos de hablar un ratito Te voy a mostrar lo que fue ese show La verdad que es para recomendar No es porque está acá Julito Chapa C Claro Yo lo había escuchado, no lo había visto nunca en vivo Dejan todos, no solamente él sino toda la banda Es un show para ver, para bailar y para disfrutar Si, 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 tremendo show Buen show Y lo que no le envidio mucho al señor Julito Es el estado físico y la elasticidad No se la envidio porque yo hago todas las piruetas por Doquín Y más también No, increíble Es una cosa que yo me quedé pensando Todos, todos en el boleto Pero a vos si no te sale eso Ni a mi, ni a mi Pero como hizo, yo moriría en el intento Son pasitos prohibidos Son pasitos prohibidos Que no te voy a pedir que lo hagas hoy Pero la próxima vez que vengas Para la próxima Para que haya otra próxima Te lo voy a decir que lo haga, ¿sí? Sí, sí, por favor Vamos a agarrar la cámara y... No, una cosa de loco Posta que dije Ese muchacho está haciendo eso en vivo, de verdad Sí, encima cantando Sí, 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 sí Son pasillos naturales de Cuba, ¿no? Claro, de Cuba Si eso es natural No es acá, es Cuba Decime lo que es sobrenatural Un beso a toda la gente de Cuba Que tengo gente acá conocida, querida Sí, sí, muy bien Salud a todos los cubanos Que se encuentran en todo el mundo Expandidos que estamos todos Qué gente linda Pero de verdad, qué gente alegre Sí, no, también La gente de aquí son muy alegres también No, no... La gente de Cuba es magnífica Pero de verdad, estamos más que agradecidos De verdad Gracias a ustedes por habernos invitado a su programa Sé que es un esfuerzo Sí, el placer nuestro Sé que es un esfuerzo venir Tener responsabilidades Tener mucho laburo Estás haciendo, ¿no? El disco Sí, sí, tenemos... De hecho, tenemos la agenda copada Eso es buenísimo De trabajo Pero bueno, siempre se saca un espacio para compartir con amigos, ¿no? Y por eso es doblemente agradecidos estamos Sí Y bueno, vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando Acá estamos todos bailando del otro lado Sé que vos del otro lado De tu tablet, de tu teléfono O de la tele estás bailando con nosotros Esto es el show de Charlie En Televisión 33 Un saludo también a toda la gente de Telemix De Canal 50 No te muevas ¿A dónde te vas a mover? Acá está, ¿sí? Acá está Culito Culito De Chapasé ¡Pum! ¡Pum! ¡Yo! ¡Especial! ¡Tú sabes! ¡Ou! ¡Pum! ¡Tú sabes! ¡Ou! ¡Lito! ¡Chapasé! ¡Pum! ¡Chapasé, papá! ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! 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 Cuando Joe se viene en Sinaloa de Floresta, yo te quiero dar gracias, te quiero dar gracias, Julito, porque no pensé que este momento iba a llegar, yo casi que crecí con tus temas, unos temas que sos el pionero del reggaetón, así literal, literal, soy el pionero del reggaetón, pero de verdad, si vos me decías que esto iba a pasar hace muchos años, no le iba a caer, de verdad un privilegio tenerte, gracias, gracias por este privilegio, ¿o no? Increíble, la verdad, increíble Esa es media chiquita, media cachorra, pero escucho tus temas, ¿o no? ¿Cuándo me dijeron que tenía que venir acá? A ver, Dios, te estaba maravillada Bueno, contanos cuánto haces que estás en la Argentina, gracias también por estar en nuestro bendito país Claro, bueno, principalmente gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por la entrevista y nada, llevo como, hace como cuatro meses que llegamos aquí recién y ahora es que estamos reestructurando todo y volviendo de nuevo al ruedo para darle a la gente lo que les gusta Música romántica y música por escuchar de la buena Bien, ya que estamos hablando de las gracias, yo te quiero dar gracias por traernos tantas bellas melodías y no solamente bellas melodías, sino ricas en letras ¿Sabés de lo que te estoy hablando, no? Claro, claro, muchas gracias a ustedes por disfrutar de mi música, para mí es un placer enorme de que mi música se disfruta tanto y que tenga gente tan interesada en mi música como ustedes, para nosotros es un enorme placer, muchas gracias No, el placer es nuestro, y si te hablo de Blanco y Negro, de alguna balada, ¿te recuerda algo? Sí, 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 Blanco y Negro, fue el primer grupo que tuve yo en Cuba y cantábamos Hip-Hop o Tecrán al principio y también que te siente letra eso, gracias, gracias, ¿vos querés preguntarle a ellos? ¿Hace cuánto empezó todo esto de la música? Bueno, yo empecé en la música desde los 13 años, pero me desprendí con Chapacé a los 16, tengo 36 años, así que hace 20 años que estoy en el giro de la música Y vos que estás del otro lado, eres el original Chapacé, ¿no? Hubo muchas cosas entre medio, pero no hay otro, es la voz original, sí, verdaderamente han pasado muchos bulitos por aquí por Argentina, han pasado mucho Chapacé, pero bueno Ahora llegó el momento de Julito, el real, el original, ya no hay más otro Julito que este que está aquí Ya no hay más, él, él, Chapacé original está aquí, ya no hay otro Si te hablo de él es tú, de llorar por mí, de no puedo, ¿qué me puedes decir? No, que realmente son los mejores temas que se compusieron en Chapacé, fueron uno de los mejores, uno de mis mejores éxitos han sido eso De hecho, están hechos con todo el amor del mundo, tampoco pensé que iban a tener tanta propaganda, pero bueno, mira, realmente hace 20 años y todavía están aquí Bueno, a romperla, a romperla, de verdad, estamos orgullosos como argentinos en tenerte acá, tener tu arte, tener tu música, tener tu letra, tener tu ritmo, de verdad, gracias de corazón No, gracias a ustedes, gracias a Argentina, porque es un pleno maravilloso, gracias a ustedes por haber venido a nuestro show Y nada, estamos dándole duro a las letras y a la buena música Bueno, acá estamos Michu, Julito, también Alejandro Burns Y te queremos en el piso, te queremos en el piso de Televisión 33, en el show de Charlie Oye, de una, la invitación si está abierta, cuando quieran Obvio, cuando quieran Y quedate, quedate, ahora vamos a vivir un poquito de lo que va a ser este gran show acá en Sinaloa El gran Julito de Chapa C Chapa C Cuando yo diga se hijo, ustedes dicen oh Después yo digo eh, y ustedes eh, y después la C Y todo el mundo aquí vamos a veinar la cabeza al revés Porque esto viene como eh Este Julito de Chapa C Que nadie te lo cuente, mira, mira que rico como Si no tuvieras los deseos que yo tengo La noche quiero hacerte el amor No se escucha Oh, 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 oh ¿Cómo te vuelves cuando bailas que te ve y yo me muero de ganas? La noche quiero hacerte el amor Yo Bésame a mujer que quiero besar Todo mi corazón yo quiero brindar Esta noche de pasión me amé tu regalar Hasta la noche juntos, solo suyo Que ya no aguanto, no sé cómo explicar Es un desaguestro intenso que me quiere matar Invítame esta noche y llevarte hasta mi casa Que el señor te venza de mía Suéltate el pelo, suéltalo, pero No tengas miedo, mírame Que yo no amarro el fuego Caliente, sedante, yo quiero Que te pongas tan viva, cosero Para despedirte, cogerte y virarte Al cielo, lleva Hoy yo quiero darte para acá Sigue hasta abajo y no pares bailando Y no superas los deseos que yo tengo de ¿Qué? La noche quiera No te mueves cuando bailas que te ve y yo me muero de ganas La noche quiera hacerte la Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No me basta con decirte que te amo y que te quiero En el corazón te cuyo estoy siendo sincero Esto me va a amar Pero yo no puedo más Que tu cuerpo es mi deseo Yo voy a cambiarte, soy mucho más Voy a acariciarte como nadie más A mí como nunca Todo es sentirá Y esta noche mujer Que se me toca, me ven calienta, me domina a ver Que esta noche, momi, yo voy a ser de mujer Teñadito que da que tu cuerpo toque el pie Venga, yo quiero Prima, mami, bésame Que te lo hago por tu piel Baby, te quiero tener Y trate de locura Vamos a pasar de locura Y una guapa, dale, corre, cura Suba Si no superas los deseos que yo tengo ¿Qué? ¿Qué? Esta noche quiera hacerte la Por aquí O que no te mueves cuando bailas que te ve y yo me muero de ganas La noche quiera hacerte la Si tú supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi Y la palma, cha, cha, esa noche que da Palma, cha, 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 todo el mundo Vamos, vamos, Argentina Estoy directamente de Cuba, vos, salón Cuando bailas que te ve y yo me muero de ganas Vamos Dale, vamos pa' allá Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Bueno, sí. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más. Aplazo para ustedes, aplazo para ustedes que es lo mejor. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias. Han sido muchos años de sacrificio, pero estoy aquí guerreando, luchando, gozando con ustedes que son un público maravilloso. Muchas gracias Dios por haberme traído hasta aquí y a toda la gente que confió en mí y que me apoyó en las buenas y en las malas cuando estuve preso. No me importa decirlo, al que alguno no le guste, y piensen que soy un chota. Pero no. Yo soy hombrecito desde que nací. Julio Esteban Aynes Pumbo, creador, compositor, dueño de todas mis canciones. Tengo 90 composiciones más. Y no me importa lo que se coja la gente porque realmente lo que querían quitarme no me lo quitaron y fue luchar por mis sueños. Y gracias a eso estoy aquí. Y un consejo de pana, hermano, para que todo el mundo lo sepa, soy de Holguín. Soy de Holguín, de Cuba, pero de la tierra de los guajiros. Por eso a veces cuando llego a las tiendas, no sé qué comprar porque en mi país no hay nada de eso. Y hay gente que está sufriendo, hay madres que están llorando con sus hijos presos por defender una causa adulta porque Cuba sea libre y no es por mezclar mis temas con mis problemas políticos. Pero gracias a eso estoy aquí huyendo de mi país, pero herriendo. Y gracias a Argentina por abrirme las manos y recogerme como una madre. Muchas gracias a ustedes por apoyarme esta noche. Aunque ustedes lo crean somos pocos, pero somos muchos. Porque este mensaje que les estoy dando va a servir para sus hijos, para los nietos de sus hijos, para los sobrinos de sus hijos, y para toda la generación que viene atrás que erren con huevas. Porque yo lo hago y aunque tengo enemigos, tengo bastantes amigos que me apoyan como ustedes que hoy están aquí. Muchas gracias. Gracias a Tessu por hacer un trabajo maravilloso. Gracias a estas magníficas bailarinas. Gracias a él y a este show ha cogido un toque más femenino. Pero sobre todo, gracias a la banda porque son tremendos músicos que no te puedo separar, que no te puedo olvidar, hoy necesito que estés. Pero antes de hacer ese tema, quiero también agradecerle a Tomri por apoyarme esta noche, a mi esposa, a mi esposa que se ha portado conmigo como mi madre lo hubiera hecho si yo realmente hubiera sido un hijo. Porque realmente lo confieso. Le da muchos dolores de cabeza a mi mamá. Pero ella sabe que yo soy que yo soy de Dios porque la gloria no es mía, la gloria es de Dios. De nosotros solo es el éxito. Volvimos, por favor, Pela, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué programón? Por Dios, qué lujo. Esto es increíble, tenerlo acá es totalmente increíble. Yo no quiero que termine más. Aparte, es viernes, previa de joda. ¿Cómo? Pero qué mejor que... Me acuerdo de cierres anteriores en Sinaloa, ¿eh? ¿Te acordás de algo? ¿Vos te acordás de algo? Me acuerdo, tampoco tanto. Me parece que estabas bebiendo demasiado ya, festejando. Mirá que vos también desapareciste. Yo no sé que vos soy. Callate que mi mujer me está mirando. No, era chiste, era chiste. Le doy gracias a mi mujer que me regaló la camiseta de Boyce un beso grande a toda la gente, a la gente de Floresta. Pero qué noche, impresionante. Es 10, no, fue viernes 10. Sí, viernes 10, impresionante. Y bueno, decídenos, decídenos vos que sabés, querida compañera, a dónde nos pueden ver. Aparte, pará, porque tenemos la página del canal, ¿no? Televisión33.net para descargar la aplicación. Esa es la aplicación del canal donde podés ver todos los programas, no solamente este programa. Hay programas lindos, pero no más lindos en Televisión 33, ¿no? Claramente no. Y bueno, ahí con José estamos ahí luchando un poquito a ver si le pone, ¿por qué no le pones José Fernández un poco de magia, más magia al programa? Como por ejemplo, cuando hiciste ese videíto gastándome, ¿no? Igual le festejabas. Igual le festejabas. Igual le festejabas. Bueno, pará, ¿por qué no me dejaste terminar de hablar? Bueno, Telemix también, canal 50 de GLEU. Nos vemos los domingos de 13 a 14 y los días lunes y martes de 20 a 21. Muy bien, estudiaste. Pero bueno, esas son las páginas de los canales, ¿no? Pero también tenemos la página de YouTube, que es donde se sube el programa después de Televisión 33.net que es Televisión 33 Enganchate. Ahí nos podés ver, ¿no? También, sí, sí. También podés ver los otros programas, pero a nosotros nos importa que mires este. ¿No es así? Vení, 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 vení. Venga, señor, venga, señor. ¿Todo bien? Julito, tenés micrófono y te doy un poco nervioso. Sí, sí, lo tengo aquí. Un poco nervioso. A mano. Bueno, yo sé que tenés un par de cosas para decirnos, va, decirnos a vosotros, no, a los que están del otro lado, así que la gente que está del otro lado, es todo oídos, te decís las redes sociales, decís lo que quieras decir, este espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a su programa y nada, nos invitamos a que nos sigan en arroba chapacé, Julito Chapacé Oficial, que ese es nuestro canal y vamos a estar subiendo todos los contenidos, vamos a estar subiendo las giras que vamos a tener en los interiores del país y demás y demás y nada, los invitamos a que nos sigan por ahí y listo, que ahí vamos a tener todo. Es la página real, que es la oficial, que está en la oficial y desde cero, ¿no? Arroba Julito Chapacé Oficial, esa es la cosa. A ver, yo quiero saber algo, Julito, si yo te escribo, por ejemplo, estoy del otro lado, mirando ahora este programa, ¿me vas a escribir vos o vas a tener ahí alguna secretaria, secretario? No, realmente la mayoría de las veces siempre respondo yo, responde mi esposa, responde el componente mal, pero generalmente siempre respondo yo. Bueno, te voy a creer, ¿vos le crees? Le creo. Los que están del otro lado también te creen y quiero decirte algo, nosotros escuchamos, ¿no? Llorarás por mí, ya cantado acá en el piso de Yo de Charlie de Televisión 33, pero la gente, la gente también lo quiere escuchar en vivo, pero no solamente en vivo, el día, en la noche que cantaste el viernes 10 en Sinaloa, con la banda que fue impresionante, un poder tremendo, que fue el cierre, ¿no es así? Sí, fue el cierre, fue el cierre, el cierre del show fue ese tema, el himno. ¿Qué les parece, Michu, Julito, lo vemos juntos? Ahí va. ¿Cómo? Ahí nada más. Yo digo, con este tema sí nos fuimos ahora, y se llama y orará por mí. ¿Cómo dice? Chapa, chapacé. ¿Cómo? Amor, sabes que me estoy muriendo del dolor, de la que te fuiste perdida del control. Prenda la bombilla, prenda la bombilla, prenda la bombilla Quiero que estés más que la vuelva por ti Aunque se me haga difícil Recuerde que quería por la historia Yo he ido de camino Por la verdad la noche que tú me besabas Y que tu hermano mi cuerpo acariciaba, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sin ser y llena de paz Tu cuerpo junto al mío dando dos calor Son los recuerdos que quedan de mí Conmigo llorar Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otro Como la calle de vida Te quedará vacío Tuyo amor Te escondré La reña de mí Quiero que estés más que la vuelva por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú Porque recordarás que yo fui el hombre Te enseñé a acariciarme y a besarme Pero no vuelvo por ti Ahora serás tú No me arrepiento de contigo haber estado Cuando es maldito por el tiempo malgastado Otra mujer quería que estara a mi lado Y mira ahora como tú me has dado Ya no quiero tu amor Cometí un grave error Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Aunque se me haga difícil vivir Aunque se me haga difícil vivir